Un saludo gente, estamos en Fortnite de Sabre del Mundo y como podéis ver estamos con el evento El Portal a la Oscuridad y la misión de hoy que se llama Devnis y es la noche 5, vemos que nos dice que es hora de comunicarse con el fantasma coloca los tableros espirituales para hablar con la amiga imaginaria de Locke, debe completarse durante una misión de sobrevivir a la noche coloca guijas, tenemos que colocar 5 y bueno, es por todo el hotel, así que lo localizaremos rápidamente y tenemos por aquí que como recompensa nos dan pues 100 doritos, que no es mucho, pero bueno, se agradecen pues estamos en partida, tenemos que colocar pues las 5 guijas, nos dice guijas usadas, así que bueno vamos a ver donde está, por aquí estará, vamos a ir buscando el hotelcillo y ya colocamos esto rápidamente así que venga, vamos a escuchar que nos dice Devnis vale, ya tenemos aquí donde se coloca, nos marca todo fácilmente, hay una en el piso inferior así que vamos a buscar la de rapidez aquí la tenemos al fondo, perfecto, pues bueno, ahí tenemos la guija colocada y tenemos las otras 4 pues ahí arriba vamos a escuchar eso, los diálogos y ya vamos directamente a la siguiente misión yo la completaré evidentemente, si no seguramente no cuente vamos, seguro que no cuenta es así, sí que sí, más vale, ya tenemos esta colocada vamos por aquí hay que subir vale, y aquí tenemos una que está más abajo vamos a ponernos aquí, justo, bueno, no estamos justo encima, pero intentaremos pues acceder a ella rápidamente vale, está en esta habitación en principio deberíamos encontrarla está aquí en el baño, ¿no ha hecho? pues sí, curiosa el sitio donde colocar una guija pues bueno, sin más vamos a poner por aquí subimos a esta zona, está más arriba aún vamos a picotear por aquí y lo hacemos de rapidez vale, aquí tenemos perfecto, y nos quedaría una más que está aquí abajo vale, parece que los diálogos de lo que es la misión, ¿no? ¿cómo funciona? creo que hay baterías no, nadie puso manos en el planche todos grabamos las cosas bien, esto es bastante divertido y ahora, esperamos y continuamos a esperar gracias no a no 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 Vale, aquí se nos ha bugueado Ahora Sí, pasa a veces que no dejan ni disparar Ni cambiar de arma ni nada Y nos quedamos ahí un poquito Está aquí arriba, lo voy a enseñar Vamos a hablar con él No es verdad No, es spelled Dennis Los espíritas están llamando mi nombre Es spelled Dennis Y tú sabes You spelled your own name Right what you know You want me to use your spare board Fine Whoa, okay That's definitely not me We're getting a message G Tomamos el recompensas y escuchamos Okay Locke It's time Operation Ghost Mirror is a go Locke Why are you dragging me to the bathroom There are limits to the buddy system And this is certainly one That's not why I'm introducing you to my imaginary friend Now look in the mirror And say Willow three times Will this help you feel less scared Yep All right Willow, Willow, Willow Hi Where did you come from I've been here the whole time I'm Locke's imaginary friend Why won't you let me sleep Sorry Where are my manners Welcome to our realm Sorry you're a ghost Unless that's a point of pride It is Wonderful Please see Dennis for any afterlife issues You're currently experiencing I'm going to bed If you're not going to leave We better prepare for battle Grab a pickaxe We're taking out the gnomes Vale Bueno pues misión completadita Vamos ya directamente a hacer Pues la noche 6 La fantasma amable Y la descripción nos dice Willow insiste en que hay que destruir Los gnomos maléficos que hay por el hotel Por el bien de la humanidad Debe completarse durante una misión De su libre la noche Como todas las que estamos haciendo Así que bueno tenemos que romper 5 gnomos La verdad es que no recuerdo Haber visto así muchos gnomitos por el hotel Así que oye los buscaremos Y por lo demás nada 5 y nos dan 50 de oro Poquita cosa Pero bueno ahí es lo que hay Pues ya estamos en partida Vamos a ir rápidamente hacia el hotel Que lo tenemos por aquí Y vamos a buscar por los gnomos Son 5 Así que bueno a ver si nos aparecen marcaditos Que estaría genial la verdad Pero bueno vamos a ir Mira aquí tenemos 2 Vale de momento hemos encontrado 2 marquitas Que imagino que es eso Creo que diarias no tengo ninguna que armarte Así que tienen que ser 2 Ojo Vale hemos roto 3 Los compis han roto gnomos Y ya tenemos 3 O sea que perfecto Nos quedarían 2 más Vale Imagino que estarán todos aquí en la mansión Bueno del hotel vamos Vale aquí hay otro Perfecto Aquí está Bien Ahí hemos roto el omito Y llevamos 4 Nos quedaría uno más Vale Pero no nos aparece en el mapa Vamos a ver si Descendiendo Igual tenemos que estar un poquito más cerca O lo que sea Lo encontramos No se para que voy así Teniendo lo obliterador Me debería Ir disparando Mira aquí tenemos el El que falta Y Mira 2 más Por favor Ahí ¿Dónde está el que nos queda? Yo no lo veo eh Vale Son las potis del compañerito Lo que nos está marcando ¿No? Si Pues vale Nos sigue faltando un gnomos entonces Nos sigue faltando un gnomete Vamos a ir matando enemigos también Que es lo que tenemos que hacer En esto de sobrevivir A la noche Pero Nos queda un gnomito De hecho Quería darme una vuelta también por fuera Voy a tener que estar por aquí Vamos a limpiar toda esta zona Tengo que enfrentarme también a los fantasmas Y todo eso Así que lo iremos haciendo Pero vamos Que lo preocupante Es que En la mansión No he visto que Que vaya a haber ningún Oye Siempre aparece un superviviente aquí Justo a la entrada ¿No? Si no está en un coche Pues está escapando de enemigos Pero siempre hay uno parece Bueno Está bien A ver amigo ¿Quién te persigue? Oye ¡Ah! ¡Nomo! Míralo Vale Pues ya tenemos los Los cinco Ya me estaba teniendo Que tuviésemos que hacerlo Otra vez La misióncilla Pero parece que Lo hemos comentado Así que Escuchamos a los compis Find whatever Pero no puedo pensar De una mejor manera De gastar Mi último día Como humano Que ayudar a un ghost Por favor No No tenemos otra oportunidad Vale Pues bueno Ya nos quedan Poquitas misiones Nos quedan Ya simplemente Pues el día siete El diario De Estimado fantasma Y el último Que sería ya El que da título Al eventito Que sería El portal A la oscuridad Así que bueno Dependiendo lo largos que sean Pues los haremos En el próximo vídeo Los dos Y si no Pues le dedicaremos Uno a cada uno Dependiendo de su duración Y estas cositas Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Y nos vemos En el próximo ¡Gracias!